Una persona que se infecta, una adulta mayor, una persona que trabajaba en el compín, que estaba infectado, que llegó a una comida, a un lugar, que se juntan. Bueno, y ahí se produce toda esta situación, ¿no es cierto? Y por eso se produce el cierre de ese compín. De ese caso del que estamos hablando precisamente, ¿no es cierto? Y ahí es donde al parecer se habría gatillado, Monse, esta situación incómoda para la Seremi también. ¿Aló? Sí, 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 estoy acá, pero para que conteste el diputado respecto a lo que le decía Julio. Ella, la ex-Seremi, a esta altura Rosso Yarse, nos ha dicho que hay dos razones por las cuales ella finalmente se peleó o la reprendieron en el Ministerio de Salud. Una, que fue el momento en que en el aeropuerto se establecieron las primeras barreras y controles sanitarios, donde ella pidió la debida protección personal de equipos para su personal que estaba ahí y el del aeropuerto. Y eso no ocurrió y generó una profunda molestia porque estaban ya siendo expuestos a personas que llegaban de países infectados, de Europa, especialmente del sudeste asiático. Y luego el episodio de la muerte de esta mujer en Renca, que se aclaró que provenía de la Compín de Santiago Centro por un familiar que trabajaba ahí. Eso motivó, recordemos, el cierre de ese lugar, que lo hizo Rosso Yarse. Pero luego, en contra de su voluntad, por lo que nos ha señalado, se le ordenó reabrir el Compín. Cosa que así sucedió, pero que nadie dijo nada. Suponiendo que estaba controlado, que eso ya prácticamente en un foco de contaminación. Entonces, que estaba revelando estos antecedentes ahora me parece muy delicado, porque significa que aquí alguien, no sé si el del propio ministro o la subsecretaria Paula Daza, pero ordenar reabrir cuando la verdad no estaban según ella las condiciones, y eso termina marginando la del cargo en silencio hasta ahora, me parece a mí que es muy delicado porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué otras cosas más aquí? No sabemos en que hay cruces de órdenes, en que hay discrepancias, que pueden haberla, pero que no pueden poner en juego la salud de la gente cuando hay lugares que tienen una situación de ese tipo. Ustedes recordarán esta mujer de las condes, ¿se acuerdan la mujer de las condes que rompió también la cuarentena? Sí, se ponen el cabo. Bueno, ella también trabajaba en la Compín de Santiago Centro. También, hasta el día de hoy aparece la nómina de funcionario. O sea, esa Compín, a mi juicio, merece que la Fiscalía entre con todo a aclarar si hubo aquí algún tipo de negligencia grave que siga hasta ahora poniendo en riesgo de algún modo a la población por haber reabierto esa institución, sabiendo ahora que la Seremi Rosa Yarse, que ya no es Seremi metropolitana, nunca estuvo de acuerdo con esa decisión. ¿Qué opina usted, senador Moreira, de esta situación? Bueno, primero que todo lo que me extraña mucho que el diputado Seremi Castro, que es de la oposición, que se contacte directamente con las exfuncionarias, recibiendo confianza a llegar a todos estos antecedentes. Un segundito, senador, es que se escucha mal, quizás se acerca más al micrófono. Ya, ahí está. A ver, y habla más direccionalmente al micrófono. A ver, ahora hable. ¿Está con micrófono ahí? Ahí sí, ahí sí. Ya, bueno, lo que yo quiero decir es que la información que ha entregado José Luis, debiera entregarla. Quizás, senador, si se mueve un poquito, quizás si mueve la cámara un poquito, el conector, si lo mueve un poquito, un poquito más, un poquito más si lo mueve. Ahí está. Ahí está. Para el otro lado, para el otro lado. Ahí, ahí, ahí queda mejor. Ahí, un poquito más, ahí. A ver, ahí. Yo ya noté, noté que usted no quiere ver la foto de Jaime Guzmán. No, pero ¿cómo se le puede ocurrir eso? Yo lo conozco. Yo lo conozco. Ahí, ahí, hable, a ver. Sí, aquí estamos. Ahí está, ahí se le escucha bien. No, lo que yo quiero decir, que me extraña mucho que un diputado de oposición como José Luis tenga todo este antecedente. Yo creo que debe ser la propia Ceremi la que haga sus descargos. Pero creo que cuando uno tiene un acto, un encargo de confianza, no puede estar transmitiéndole la oposición que le va a votar como una crítica, va a dejar grado de incertidumbre. Sí, senador Moreira, pero no, bueno, es que no hay caso. Yo creo que es un tema de la conexión de la línea. Entonces, vamos a retomar la conexión, arreglar el audio para que usted pueda exponer bien su idea. Pero le preguntamos sobre el mismo tema a Fuad Zain. ¿Es importante o no es importante la señal que se está dando en esta petición de renuncia de la Ceremi de Salud? Yo creo que lo importante es que se actúe con transparencia. Yo creo que la autoridad sanitaria es quien tiene que dirigir el combate a la pandemia en la respectiva región, que es la Ceremi. Y cuando hay un cambio, creo que la transparencia indica que se debe saber cuáles son las razones. Si es cierto que las razones que motivaron su salida es porque ella fue diligente en cerrar el compín porque estaba haciendo un foco de contagio que terminó incluso costándole la vida a una persona, a la primera persona que falleció por esta causa, a mí me parece gravísimo en circunstancias de que se mantiene en el cargo, por lo menos no ha existido un nuevo nombramiento, a la Ceremi, la región de la Araucanía, que justamente por actuar en el sentido contrario, por ser imprudente, porque sabía que había una profesional de su Ceremi que estaba con sospecha de coronavirus, sin embargo, ella no guardó la cuarentena, tuvo un conjunto de reuniones, terminó contagiando al intendente, al jefe de la fuerza y a un conjunto de personas a partir de lo que ocurrió en la Ceremi de Salud, producto de su actitud irresponsable, que además lo que hace es que el mensaje de tener precaución, de tener cuidado, de quedarse en su casa, termina siendo poco creíble para la ciudadanía si la autoridad que transmite ese mensaje actúa en el sentido absolutamente contrario. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene que explicar claramente por qué una Ceremi que actúa de manera irresponsable, actúa de una manera que genera una mayor expansión del coronavirus en una región, no se le remueve y a quien actúa de manera dirigente y que va y cierra efectivamente el COMPIN porque se estaba generando un foco de contagio ahí, se le remueve después de ordenar que se reabra ese COMPIN. A mí me parece que esas son señales que no se pueden dar en este momento porque la autoridad sanitaria debe gozar de absoluta confianza a la ciudadanía, de credibilidad y para eso se tiene que actuar con total transparencia y objetividad. La subsecretaria entrega un dato, no se refiere mucho a la petición de renuncia, no entrega detalles de Rossellersi, pero sí dice que se va a incorporar Rossellersi a seguir trabajando en el Minsal a una mesa técnica del COVID. Sí, me permite Julio César. Sí, por favor. Mire, la verdad es que, primero aclararle a mi querido amigo senador Moreira que no es que yo tenga una información privilegiada, yo estaba en un programa de televisión con el diputado Andrés Sely, de Renuncia Nacional, el mismo partido de Rossellersi, y ahí empezó a destaparse de alguna manera la información y después ella misma me escribió a mí también en el curso de todo este programa, pero, o sea, la información es fidedigna, ella está hoy día defendiéndose, y es bueno que lo haga públicamente, que eso se diga en la fiscalía, en todos los lugares, para saber qué pasó en lo importante, que es en el Compín, sobre todo en Santiago, que ha sido un foco de contagio. Lo segundo es que en la Araucanía también es bastante vergonzoso que siga habiendo una especie de manto de protección sobre esa seremia de salud que, a todas luces, rompió ciertos protocolos, contagió, sin querer, si yo no lo acuso de tener mala intención, a todo un gabinete, hasta el jefe de plaza, y después termina rechazando contestar el cuestionario que le manda el fiscal. O sea, si en Chile nadie está por sobre la ley, aunque se ampare en un requisito, porque puede tener derecho a guardar silencio, sí, pero es muy feo la poca colaboración, la no disposición, y si el día de mañana yo me pregunto, esa seremia de la Araucanía, que hoy día es la principal región afectada, sobre todo en fallecidos y con más escasez de camas UCI, como lo hemos visto, con qué legitimidad la actual seremia va a volver a enfrentar a la ciudadanía en la Araucanía, ya que ella, la ciudadanía, le crea, vuelva a confiar en ella después de todo lo que hizo. Y el gobierno todavía no reacciona frente a eso. Yo lo encuentro lamentable, porque ella, de mutuo propio, a mi juicio, debió haber renunciado, pero ahora está como asilada en su cargo, no le da explicación a la Fiscalía que investiga esto, y mantienen un estatus quo a la región del sur de Chile más afectada hoy por coronavirus. Entonces, yo pido que haya también la misma voz enérgica y clara para determinar cuáles son las autoridades sanitarias, en qué condiciones se mantienen, porque esto es lo mismo que si yo dijera, mire, el jefe de plaza de tal región estaba bajo una condición todavía que no se sabe si mantiene la confianza o no del mando. Y todos nos preguntaríamos, ¿pero cómo? ¿No tiene la confianza del mando? ¿Lo sacaron? ¿Se mantiene? ¿Está en su casa? No puede ser. Y la autoridad sanitaria está en ese rango de jerarquía cuando hay tiempo de epidemia, porque el estado de excepción constitucional de catástrofe le da, por razón de epidemia, gran poder a todas las seremis de todo el país, y por lo tanto estos dos lugares, Santiago y la Araucanía, no pueden estar en entredicho, menos en un momento tan sensible como este, en que la gente necesita confiar en sus autoridades superiores, que es lo que todos queremos, pero sobre la base de la verdad y la transparencia de los hechos. Preguntémosle al senador Iván Moreira, que ahora sí que parece que logramos arreglar la conexión. Senador Moreira, y nos escucha, ¿no es cierto? Sí, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahí sí que nos escuchamos bien. Lo que decía el diputado Castro, creo que de alguna manera también aquí la señal que se podía dar respecto a las autoridades era complicada. Estamos viendo que la Araucanía está bastante acéfalo, producto de la seremis y el contagio en parte de las autoridades, y esto también podría generar una señal de confusión para la propia población. El hecho que el gobierno esté o haya pedido la renuncia a Rosa Villarce. ¿Qué opina usted? Bueno, independiente de la información que pueda habernos dado la oposición y un diputado del mismo partido de Rosa, a mí me parece que el Ministerio de Salud tiene que aclarar esta situación para que no hayan malos entendidos y malas interpretaciones. Siempre se pueden cometer errores, pero usted comprenderá que en una situación de crisis, de una emergencia, un funcionario de gobierno, de confianza designado por el presidente de la República, su descargo no lo puede hacer, creo que no corresponde a través de parlamentarios, sino que debiera hacerse a través de los canales que correspondan. Y si ella se siente que su integridad, su labor profesional, está siendo hoy día cuestionada, ella deberá dar las razones y no crear en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en materia de salud, la confusión que esto es.